Vamos a ir a preparar esos pescados que capturamos ayer, acá nos vamos a hacer una talla y un sashimi de barrelete, de barrelete, ahí está, estas son las capturas que sacamos ayer, mis amigas, unos cuantos, este, vamos a hacer nada más dos tallas y el barrelete, en sashimi, ahí está. Ahí está el que vamos a hacer en sashimi, otra me lo voy a sacar la carnita. Ahí está el otro pedazo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa el proceso? Ahí están las hongas de los barreletes. ¿Cómo lo quieres? ¿Delgadito? Delgadito, viejón, porque no se me atoren en la garganta. Ahí está. Un sashimi al estilo los cobija del tamar, por si preguntan por ahí, ¿dónde viste esa receta? Este es al estilo los cobija del tamar. ¿Ah, carnal? ¿Cómo, carnal? Ah, sí, merito. Puro barrilete. Así es. Ali es el bonito. Ya para las cotas de Guerrero le llaman bonito, carnal. Aquí lo conocemos como barrilete. Barriletón. Que por cierto salen unas pescadillas chuladas. Por eso, carnalito. Bien sabrosísimo. Ahí está. Ya tienes hasta picado la verdura, carnalito. No, carnalito. Ay, ay, ay. No, pues, sí. Esto es rápido. Llejón, para lo menos bien crudito. Fresquecito. Y bien crudito. Fresquecito ahorita, carnalito. Está viva la carne. Cuando lo sacamos, pues, porque este ya está muerto. Jejeje. Así es, carnalito. Te había mandado saludos el amigo Toño de Tijuana, carnal. Ahí sí le puedes mandar un saludo, carnal. Muchas gracias, hermano. Un saludito. Amigo Toño. Ajá, de Tijuana. Hasta Tijuana, carnal. Jejeje. Ahí próximamente le va a dedicar unos chicamalcasos, dice mi hermano. Exactamente. Unos chicamalcasos. Aquí lo conocemos como tarrayazos. Así, namero. Puro tarrayazo. Ahí está. Ahí está, carnal. Miren, papá. Qué roja está acá, carnal. Qué bonito, carnal. Acá mi esposa habla que no la envenena con eso. No, el barrilete es lo mejor. Me gusta más el barrilete. No, tiene más sabor el barrilete. Qué maciza está la carne. Ahí está. Ay, ay, ay. El pescado para la talla ya lo tengo también arreglado, carnal. Pero primero dices tú que primero vamos a... Primero vamos a botanear. A botanear ese chivo y ya luego hacemos la talla, carnal. Sí, esa va a hacer la talla. Dale. Ya le he hecho todo el jugo y la sal. Chulado, carnal. Ahora, ¿qué es lo que procede, carnal? Le va a reventar la verduriana. Sí, carnal. Pero espérame. Vamos a echar otra cosa. Vámonos. Ahí está. Dice mi primo. Ya sabe. Dice el ingrediente secreto. Jajajaja. Ay, 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 carnalito. Va a quedar súper. Le traigo un ambrallo y se ruge la trinta. Ahí está, carnalito. El ingrediente secreto. Dice por allá lo sabía. Pero ahora sí se los estamos mostrando en vivo y en directo. Ahí está. Ahí está. ¿Qué le vas a echar? La verdura, carnal. La verdura. Pero primero pruébalo, ¿no? A ver cómo me quedó de sal. Pues me imagino que va a estar un poco salado. Pero eso es lo importante, carnal. Échale. A ver. La verdura. Tú mero pruébalo, carnal. Usted me lo ha dicho. Ahí estamos. Está bien. ¿Cómo dice el dicho, carnal? Del mar al paladar. Así mismo. A ver, carnal. Está bien bueno. La neta. Y luego con esta en blanco traigo. Ya somos donas, bimbo. Una. Échale pues la verdura. Ay, ay, ay. Carnal. ¿Y cuánto chile le va a reventar? Unos, dos, tres habaneros. Mira, ahí tengo tres. Dime cuánto quieres que le eche. Pues yo quisiera que le echaras unos diez. Nada más uno. Ahí está. Ahí están los chiles habaneros. Vamos a comer. Está bien picoso el chile. Ponerle de lejos. Ahora. Lo vamos a poner. Ahí está. ¿Con uno nada más? Con uno, carnal. Para que coman los niños también. Para que coman. ¿Cuál te gusta? Ahí está. Puro chile habanero del morado. Con este porque va a quedar bien picoso, carnal. Sí, carnal. No, y aparte está bien grande los chiles también. Ya están maduros. Ya están maduros. Dicen mis amigos los chiles. Por ahí. Ya están maduros. Ya están maduros los pocos. Andale. Ahí está. Ah, chula. ¿Con ese o otro? Con ese mero, carnal. Con ese está. Para que. Para que los niños puedan. Comer también. Pero no pica. ¡Ja! Y aparte traemos ahí. De varias salsas también, carnalito. De varias. Me trajimos todas las salsas que vi en la casa. Ahí está, carnal. Guau. Pura carne. Pura carne. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Chulada, carnalito! ¡Ay, ay, ay! Quedó perfecto con la sal que le eché. No quedó ni muy salado, ni muy sin sal. ¡Ahí está! ¡Ahí está, carnal! Porque está reche al aire. ¡Que reche al aire, carnalito! Yo me voy a servir, carnalito. Aquí está, fresquecito. Por eso nos venimos a pasar aquí un ratito. Un día sábado. Un día sábado. Un día sábado. En familia, con los chiquillos. Y las esposas. Y... El medio ambiente, el medio ambiente chulada, no hombre esta bien precioso Ya me serví carnal Pero sirve te puede Pero a mi me gusta con chilito Pero no me importa que esta cudo Ahí esta Mi carnal me ataca de tanto A mi si me gusta mucho el picante Y con este platillo voy a mandar un saludo Para el compa Toño De Tijuana y su linda esposa Le mandamos un saludo, aquí andamos Amigoso Toño Y otro saludo mas también para mi hermanito el García Y su esposa Y toda su linda familia, te mandamos un saludo mi hermanito Nos venimos un rato en familia al rio A comernos un chachil Y una talla también, ahorita la vamos a empezar a preparar Ahí la vamos a enseñar Pero por mi andamos a botanía carnal Ya que aquí no se nos ha dado la oportunidad de comer hostiones grandes Pues vamos a comer aunque sea ceviche mi hermano Pero no perdemos la fe de ir a visitarlo por allá carnal Y comernos unas patas de mula Y unos callos Y unos callos Que estan grandisimos dicen por ahí Antes de que se me pase carnalito Quiero mandarle un saludo Al pariente TJ Para que se suscriban a su pagina Lo apoyen, es un canal nuevo Necesita apoyo de nosotros Te mandamos un saludo pariente Pariente TJ Ahí esta en YouTube también Apóyelo, apóyelo Vamos a darle vista bueno carnal Ay 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 Te le eché chile Ahí esta, ahí va Queremos mandarle un saludo también a tu compadre Ramoncillo Cano carnal Ramón, un saludito gracias por el apoyo eh Es que andamos compadre Andamos con todo Preguntame compadre Y por que baila compadre Es que dan ganas compadre Se imagina este manjar que nos estamos dando Ah carnalito Ahí esta carnal ya esta la brasa La brasa que te reventaste No te vuelva Vamos a arreglar esto carnalito Porque aquí sigue la pachanga carnal Ahorita nos vamos a aventar esa rica talla de jurel Primeramente Dios así va a ser carnalito Ya nos comimos el sashimi de barrilete que se preparó usted Ahora a mi me toca preparar la talla Vamos a buscar la sal Déjame ir por la sal carnal Hay que recordarle que este jurel lo capturamos el día de ayer carnal Con las rapalas Exactamente estos jureles Las rapalas de nuestro amigo José Un saludo amigo José Un saludo amigo José Si sirvieron las rapalas esas Chuladas Más la rosita que me comentabas amigo José Esa fue la matona Ahí esta Pura carnita carnalito Es un aderezo este Es un aderezo este Especialmente para la talla Que vaya Echale Ahí esta Porque ya me dio en el arca hambre Bonita mero bonita Juntala ya en la cabecita que no le llen a esa Esa mero bonita que hierva Están muy rechos ese aire el canalito Ya en medio frío Están muy rechos ese aire el canalito Como sapas Ahí está carnal Ahí está el peine Está caliente Ya está caliente ¿Ya está caliente? Ya está caliente Ojo 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 Se quemó tu papa Pescado 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 Pues yo voy a agarrar un pedacito de carne y le voy a echar aquí a esta tortillita con quesito Oaxaca carnal Me presenta el taco Los famosos tacos mexicanos Y luego de talla Muy sabroso quedó carnal Hay que darle mi amor Hay que darle porque son frías Así terminamos otro día De familia no? Otra aventura pero de comida Pero era de comida mis amigos No se les olvide suscribirse a la página Comenten denle like para que podamos seguir subiendo más contenido a la página Un saludo más para todos los Los que se dedican al camarón Un saludo hermano a todos los camaroneros A todos los camaroneros Ahí estamos Hasta otro próximo video Bendiciones